Y aquí está Rony D'Augustano, hoy aquí en el karaoke improvisado Y aquí está la mesa de los aperitivos que ha preparado Lola para crear comensales A Rony D'Augustano, reglita y mellado con calipro, producto de ese amor perdurable Y aquí está la mesa de los aperitivos que ha preparado Lola para crear con calipro, producto de ese amor perdurable Lola para crear con calipro, producto de ese amor perdurable La micrónica de los orales No, 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 yo nací con mi familia, cada uno que se sienta así, yo soy un marxista. ¡Eh, perdito! ¡Aquí estamos! ¡Eh, con el apartamento J! ¡Uno! ¡No de J! ¡No de J! ¡Usted de allí! Yo estoy aquí de penitencia, de la esquina. Cada uno que se la dobe. ¡Perfecto! Sal, ¿quién quiere sal con el ensalado? Yo. Bueno, señores, esta es una bonita oportunidad. Estamos reunidos aquí en familia y entre amigos, conmemorando una Navidad más en el exilio. Esperando que el año que viene, si Dios quiere, podamos hacer esta reunión en una Cuba libre y soberana. ¡Así sea! Que podamos reunirnos allá en nuestro pueblo que hemos dejado y que no perdemos. ¡Aplausos! Como ha habido tres cocineras, hicieron el arroz, el puerco, el ayunque, los flores. Vamos a ir felicitando a un querido puerco. ¡Lola! Amplausos,lings! ¡Aplausos, Luke! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Bega! ¡Ese es el que yo quiero, Doña Vida! ¡Ese es el que queremos! Ahora llegó el día de Navidad con otros invitados especiales, Rafael y Daisy. Y el amigo Omar y señora, Miguel y Alba Rosa, celebrando la Navidad en el apartamento de Lolita. Esperando una vez más que todo esto les haya agradado. ¡Mucho gusto! ¡Ay! ¡Perdónenme, Omar! ¡No me lo puse ahí para que lo haga. Los amigos se van a ver. Estaba bien movida. ¡Los Reina! ¡Ay! ¡Señor! ¡Ay! ¡Eso! ¡Quien pudiera! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno! Yo digo que ¿quien pudiera volver a amar? ¡Ja, ja, ja! Mira si quieren comer de sabato. ¡Papá! ¡Que se coman de sabato! ¡Echale tres! ¡Claro! ¡Mira que mesa más linda esa, chicos! ¡Papá! 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 ¡Una yuca! ¡Una yuca! ¡Está en la medial detrás de tu! ¡Una yuca y un pedacito de pollo! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡La representación de Quiqueya! ¡La representación del Ecuador! ¡La representación de Cuba! ¡Otra cubana! ¿Cubano, David? ¡Cubano, David! ¡Saludos! ¡De la tierra de Chico Kikuchi! ¡Para qué! ¡¿Cuándo lo sabes?! ¡Oye, yo tengo 80 años! ¡¿Del mayor pueblo que había en Cuba?! ¡Cuánto crees que eres?! Dile, dile el tuyo. Bueno, no sé, te daba para Cuba. Marzanillo, chico. Lo mejor que dio a Cuba. Marzanillo, quiero un mejor que estaba Marzanillo. Eso es bonito. ¿Y qué tiempo hace que tú saliste de Cuba? Está, está año. ¿Diez? Te voy a ser cincuenta. Una nueva época en su vida. Y quisiéramos preguntarle cómo se sigue. Muy bien. Feliz y contento. Y nada. Volvió el amor hacia ti. Este dulce lo hice yo. La fruta está. La fruta está. ¿Y cómo estás ahora? ¿Con una de 15? Vete que estoy haciendo una entrevista. ¿Con una de 15? ¿Cómo me van a hacer el amor? Siempre me ha gustado tu sinceridad. Y tu espontaneidad. Por lo menos se ve que Rafael te quiere. Y tú quieres a Rafael. ¿No? Yo me comiste mañana. Él dice que sí. Él dice que sí. Pero no estás obligada por la cámara. Dile la verdad. Mira para acá. No, no estoy obligada por la cámara. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Y qué se siente volver a estar enamorada? Es de cosquillita aquí. No, pero no. No es que se siente volver a estar. Espérate que voy a aclarar una cosa. No, no. Ella no se volvió enamorada. Ella nunca se enamorada. Ella no se volvió enamorada. Ella no la tiene... Ella no tiene. ¡Echo dos! En la ciudad estoy Todos me miran y se van Esto es muy rápido Ahora que empieza Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Alma Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perepidia de tu amor Te he dejado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren y apresar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andas? ¡Muy rápido! ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Da una vueltecita A las gracias al público que entró Gracias al público porque me odia Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡Qué lejos estás de mí! ¿Vamos a echar un mano a mano? ¿Vamos a echar un mano a mano? ¿Con perfidia? ¿O con otra? Con otra ahora A ver qué viene Ya ya canto eso, ahora yo canto la otra A ver quién gana A ver quién viene A ver, vamos Vamos a ver qué quieres venir Bésame mucho Ahora tú Ya te estoy ganando ya mí Ahí Y ante ustedes Lolita Bésame Bésame mucho ¡Gracias! 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 Gracias.